Hoy, los Amigos Siris tienen su blog de fans. ¡Guau! ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¡Ay, por Dios! ¡El parque de los Amigos Siris! ¡Por favor! ¡Déjenos pasar! ¡Oh, no muero de ganas por entrar! ¡Quiero un autógrafo! Oigan, ¿qué hacen aquí? ¡Queremos ver a los Amigos Siris! Ah, sí. Vendrán en cualquier momento. ¿Qué? ¿Por qué querrían verlos? ¡Están locos! ¡No digas eso! ¡No de nuestra gente! A ver, por favor, cálmense. Largo, dispersense. ¡Ah, Hannah! ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Ay, Dios! ¡Es por el mundo! ¡Váyase! ¡No pueden entrar aquí! ¡Gracias, Hannah! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ah! ¡No! ¡Esocínate! ¡No! ¡Por Dios! ¡Estoy sacado! ¡Oh, Dios! ¡Perdón, señor! ¡Debe irse! ¡Eso es! ¡Conténgalos! ¡Escarlanta! ¡Agua! ¡Hola, Verde! ¡Que se vayan ya! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¡Eres muy alta! ¡Azaltos fanáticos! ¡Craste! ¡Tu club de fanáticos! ¡Aléjense, amigo! ¡No los quiero! ¡Verde! ¡Sáquenlas! ¡No me agrada! ¡Ah, muy bien! ¡Escuchen! ¡Un minifan! ¡Esto se volvió todo un caos! ¡¿Qué tal?! ¡Sí, mejor! ¡Hacemos una base para los fans! ¡Hay noches frondando por aquí! ¡Mejor hagamos un espacio para que... ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos la mejor base de fans! ¡Una gallina! ¡Hagámoslo! ¡Empezaré cavando el suelo! ¡Deberíamos hacerlo muy colorido, como los amigos iris! ¡Oh! ¿Qué usamos? ¡Un suelo amarillo, como el sol! ¡Bien! Bueno, me gusta púrpura. Así que haré su rostro. ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Mostraremos nuestro aprecio por los amigos iris! ¡Vamos a hacer un altar para cada amigo iris! ¿Qué? ¡Bran idea! ¡Haré el rostro de rojo! ¡Podría ser un modelo híbrido! ¡Buena idea, Escarlata! ¿De veras, Violeta? ¡Sí! ¿Qué hay de ti, Acua? ¿Qué quisieras hacer? ¡Haré el rostro de verde por aquí! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Les encantará! Y tenemos un naranja gigante por ahí, así que ya está cubierto. ¡Guau! ¡Se ve muy bien! Pero, pero creo que falta la puerta. Voy a poner esto. ¡Veamos! ¡Verdad! ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué haces aquí? ¡No lo sé, yo! Pensé que estaba en mi cuarto, pero alguien me trajo aquí. ¿Qué? ¡Oh! ¡Fui yo! ¿Ah? ¡Oh! ¡Verde! ¡Soy una gran admiradora! ¡Mira, Acua! ¡Es verde! ¡Ah! 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 ¡No veo! ¡No paso por aquí! ¡Ah! ¡Yo nunca veo porque soy ciego! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡No me hagan! ¡Gracias! ¡Hasta nunca más! ¿Acaso era verde? ¿Era una verde? Tal vez... ¡Oh! Me pareció encantado. ¡No, no, 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 no! Esto no es una película rara. ¿Qué tal si ya no lo secuestran? Porque es aterrador, ¿sí? ¡Guau! Quiero coleccionarlos a todos. En mis bolsillos. ¡Ah! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Es aterrador! ¡Oh! ¡Suena bien! ¡No, no está bien! ¡A decorar el interior! Como esto es un club, pondré una mesa de admisión. Tendrán que decir cuál es su amigo iris favorito y podrán pasar. Después, veamos, pondré muchas pinturas de los amigos iris. ¡Obviamente! ¡Una bomba! Mejor la quito. ¡Oh! ¡Eso es! Muchas pinturas para mostrar cuánto queremos a los amigos iris. ¡Muy bien! ¡Luce genial! Ahora pondremos aún más por aquí. A ver, una chimenea muy acercadora. Luego, unas sillas. Aquí hablarán de lo que más admiran de los amigos iris. ¡Oye! ¿Podrías hacer una cocina? ¡Ah! ¡Claro que puedo! ¡Claro y después! ¡Que sea alta! ¡Los amigos iris tienen hambre! ¡Oh! ¡Claro! ¡Buena idea! ¡Mira el exterior! ¿El exterior? Se ve bien, ¿no es así? Déjame ver. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡¿Qué estoy haciendo el letrero?! ¡Asombroso! ¡No sé si tenemos letreros! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola, azul! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tenemos...? ¡Oh! ¡Es azul! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ago se volvió loca! ¡Oh, por Dios! ¡Es azul! ¡El amigo iris azul! ¡Hola, azul! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Hoy te ves increíble con tu corazón! ¡Vale! ¡Sí que están emocionadas! ¡Gracias! ¡Me voy! ¡¿Pero qué?! ¡Podemos ir haciendo algo! ¡Por favor! ¡Espera agua! ¡Toma esto! ¡Comvéncelo con el Nintendo Switch! ¡Mira! ¡Te traje una Switch! Creo que ya se fue. ¡Qué lástima! Quizá la próxima. Creo que perdimos la Switch porque agua se la llevó. ¡Perdón! ¡Azul! ¿Dónde estás? Ahora sigamos con la cocina. A ver... Pondré unos mostradores. ¡Aquí! El refrigerador. No sé si está bien ahí, pero lo dejaré pasar. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué mostrador tan grande! Van a hornear muchas golosinas aquí. Luego, una mesa para que todos coman juntos. Y tal vez, solo tal vez, las pizzas puedan... Puse mal la silla. Tal vez las pizzas atraigan a Azul porque ama las pizzas. Todos lo saben. ¡Listo! Veo algunos escritorios. ¿Para qué son, Aqua? Ah... Son para manejar negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios tienes con los amigos iris? Escribir todas estas historias de fans sobre los amigos iris. ¿Tienen historias de fans de los amigos iris? Pues claro, somos un club de fans. Debe haber historias de fans. ¿Qué clase de historias de fans tienen? Autoinserciones. Esto es genial, Aqua. Esperemos que los amigos iris no los lean. Oh, espero que no. Estoy segura que a todos en el club les encantaría. Muy bien. Solo quedan dos bloques más y listo. Las paredes tienen ojos. ¡Perfecto! ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Creo que luce maravilloso. ¡Guau! Mira, mira al frente, Aqua. El letrero me encanta. ¡Oh! No paso por la puerta. Alguien la hizo más pequeña cuando entré. ¡Oh! ¿Naranja? ¡Naranja! ¿Qué haces? ¡Ay, por Dios! ¡Es naranja! ¡Oh, mírate! ¡Eres tan lindo! ¿En serio es naranja? ¡No paso por la puerta! Solo rompela. No importa. ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¡Oh, míralo! ¡La base! ¡Oh, gracias! ¡Naranja, ¿qué haces? ¿Por qué me atacas? ¡Oh! ¿Qué dijiste? ¡Vaya! ¡Hana! Dice que si no se suscriben en 10 segundos... ¡Oh, oh, oh! ¡Princes Hanna se muere! ¡Oh! ¡Qué! ¡No! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbanse a Princes Hanna! ¡Lo apreciaría mucho! ¡Oh, no! ¡Va por mí! ¡Qué atrevar! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡Ya estoy suscrita! ¡Te lo juro! ¡Espera! ¡Me suscribí! ¿Lo hiciste? ¡Sí! ¡Nos vemos, naranja! ¡Menos mal! ¡Son tan raros! ¡Iré a ver la base! ¡Ah! ¡El frente luce bien! ¡Au! ¡Ah! ¡Mis tobillos! ¡Y el interior! ¡Oh, vaya! ¡De hecho, es genial! ¡Gracias! ¡Los libros, la pizza, la zoo! ¡Amo esta sala de estar! ¡Yo sé genial! ¡Vaya, esto es increíble! ¡Les encantará! ¡Podemos manejar muchos negocios! ¡Oficiales del club de fans! ¡Sí! ¡Cosas del club! ¡Sí! ¡Esto me encanta! ¿Qué opinan, chicos? ¡Coméntenlo! ¡Ah! ¡Uga, uga, 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 uga! ¿Qué sucede? ¡Uga, uga, 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 uga! ¡Espera! 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 ¿Querías asustarnos? ¿No están asustadas? ¡Ah! ¡Hola! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjense de mí, fans! ¿Qué sucede? ¡Esto sí asusta! ¡No asustamos! ¡Terminando! ¿Por qué lo haces? ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Hay pizza! ¡Hay pizza! ¡Cálmate! ¡Esto sí asusta! ¡Comé tu pizza, Azul! ¡Llegó! ¡Su perdición! ¡Eso las asusta! ¡Qué divertido, Azul! ¿De verdad no me tienen miedo? ¡No! ¡De hecho, te amamos! ¡Te amamos, Azul! ¡Somos tus fans! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dudo mucho que se asusta! ¡Otros! ¡Otros! ¡Muy bien! ¿Quieren ver algo aterrador? ¡Olviden la pizza! ¿Qué tal una rebanada de pastel? ¡Sí! ¡Yo adoro el pastel! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Azul! ¡Qué delicioso! ¡Encendamos las velas! ¡Me toque! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Esto sobe! ¿Qué pasó? ¡Destruyó el piso! ¿Ya se asustaron? ¡Eso fue divertido! ¡Ustedes! ¡Otra vez! ¡Sí que son fans! ¡Ni les importó la destrucción de la base! ¡Eso no debió ser divertido! ¡Eso debió espantarlas! ¡Debió asustarlas! ¡Azul! ¿No deberías estar feliz de tener fans? ¡Somos tus fans, Azul! ¡No! ¡Quiero que me tengan miedo! ¡Oh! ¡Me arruinan la diversión! ¡Qué aburrido! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡Yo me largo! ¡Verde! ¡Espera! ¡No! ¡Verde! ¡Haz que me tengan miedo! ¡Vaya! ¡Azul está muy alterado! ¡Esto ya no es divertido! ¿Acaso dijo... ¿Verde? ¡Esperen! ¡Miré tras él! ¡Debé estar con Verde! ¡No! ¡Esperen! ¿No estarán enojados? ¡Creo que iremos con Verde! ¡Bien, chicas! ¡Sé que no les traje de vuelta! ¡Pero hagan silencio! ¡Quiero verlos! ¡Yo quiero ver a Verde! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Iremos con Verde? ¡No lo asusten, sí! ¡Es algo temperamental! ¡No quiero que se enoje! ¡Oh, claro! ¿Dónde está? ¡Se camufla muy bien! ¡Ah, Verde! ¡Está aquí! ¡Pueden verlo! ¡Verdé! ¡Verde! ¡Qué! ¡Verde! ¡Ya basta! ¡Genial! ¡Solo soy yo! Y a tu club de fans. ¡Eso fue genial! ¡Ay, gracias! ¡Me das un autógrafo! ¿Me das un abrazo? ¿Me firmas mi fanfiction? ¿Qué sucede? ¿Quién? ¿Quién eres loca? ¿Por qué no me tienes miedo? ¡Soy tu club de fans! ¡Sí! ¡Soy tu mejor fan! ¡No! ¡Yo soy su mejor fan! ¡Ya basta! ¡Ay, Dios! Verde, no puedes ser más amable y dejar que hablen contigo por un momento es tan difícil... ¡Por favor! ¡No me agrada ni punto! ¡No me tienen miedo! ¡Haré que sientan el verdadero terror! ¿Ah? ¿De qué hablas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Fuera! ¡Techo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Nos vámonos de ahí! ¡Oh, por Dios! ¡Se quema! ¡Y no les importa! ¡Esto! ¡Ah! ¡Qué locura! ¿Saben qué? ¿Qué tal si hablamos con otro amigo Iris? Por ejemplo... ¡Ay, Changos! ¿Qué fue eso? ¡Púrpura! ¡Espera! ¡Ven! ¡Púrpura es lo amable! ¡Dios! ¡Es Púrpura! ¡Púrpura! ¡Ven aquí! ¡Púrpura, te amo! ¡Ven aquí! ¡Un abrazo! ¡Ven! ¡Él es el más amigable! ¡Verde es ruñuelo! ¡Ay, qué miedo! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Pero Púrpura! ¡Se fue! ¡Escuchen! ¡Quizá! ¡Oigan! ¡Dejen a Púrpura en paz! ¡Largo de aquí! ¡Bueno, tú no quieres hablar con ellas, Verde! ¡Vamos! ¡Son tus fans! ¡Ah, bien! ¿Quieren ver a Púrpura? ¡Adelante! ¡Pero seré su guardaespaldas! ¡Eso es genial! ¡Ahora podrán ver a Púrpura! ¡De veras! ¡Qué bien! ¡Vengan! ¡Vamos! ¿En serio, Verde? ¡Hay una fila para ver a Púrpura! ¡Fórmate! ¡Está bien! ¡Ya voy a hacer! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Estoy emocionada! ¡No parecen muy emocionadas por ver a Púrpura! ¿Qué? ¡Claro que no estamos! ¿Qué tanto saben de los amigos Siris? ¿Es en serio? ¿Les harás una trivia? ¡Soy muy buena en esto! ¡Yo soy el guardaespaldas, mocosa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Y bien de corbato! ¡Muy bien! ¡Primera pregunta! ¡Aqua! ¡Aqua! ¿Qué suele utilizarse para esconderse de los amigos Siris? ¡Ah! ¡Yo sé la respuesta! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Aqua! ¡Una caja de cartón! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pasaste! ¿Me das un abrazo por contestar bien? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Escarlata! ¡Tú sigues! ¡Muy bien! ¡En el videojuego! ¡Ajá! ¿Cómo llegas al edificio de los amigos Siris? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Llegas? ¡Oh! ¡Sé la respuesta! ¡Tú espera! ¡Por la puerta principal! ¡No! ¡Es obvio! ¡Y correcto! ¡Saca! ¡Escarlata! ¡No puede! ¡Escarlata! ¡Ella está bien! ¿Qué le hiciste? ¡Ah! ¡Tranquila! ¡Ella no podrá ver a Púrpura! ¿Qué? ¡No es importante para ella! ¡Oh no! ¡Esto es terrible! ¡Oh no! ¡Escarlata! ¡Escarlata! ¡Ella adora Púrpura! ¡Lo sé! ¡Pero podemos llevarlo a un autógrafo! ¡Muy bien! ¡Estoy listo para autógrafos! ¡¿Quién quiere autógrafos?! ¡Por favor firma mi mano! ¡Violeta no contestó nada! ¡Pobre Escarlata! ¡Oh! ¡Te amo Púrpura! ¡Púrpura! ¿Y ese traje? ¡Ah! ¡Sólo me preparaba! ¿Sabes? Debo estar listo para todos mis fans ¿no? ¡Claro! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Qué elegante! ¡Ojalá Escarlata viera esto! ¡No es lo mismo sin ella! ¡Ah! ¡Está bien chicas! ¿Una vuelta en la montaña rusa de los Amigo Iris las animaría? ¿Qué? ¿Hay una montaña rusa? ¿La montaña rusa de los Amigos Iris? ¿Hay una montaña rusa? ¿Por qué nunca la he visto? Verde, eres ciego. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Bueno! ¿A dónde fue? ¡Vamos chicas! ¡Ya voy! ¡Iremos por Escarlata después! ¡Ah! ¿Desde cuándo hay una montaña rusa? ¡Ay! ¡Desde siempre! ¡Hanada! ¿Qué? ¡Yo quiero subir! ¡Yo primero! ¡No! 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 ¡No chicas, escuchen! ¡Adelante, Acqua! ¡Diviertete! ¡Mi cabeza! ¡Esperen! ¡Púrpura! ¿A dónde va esto? Ni siquiera sabemos si es seguro. ¡Ah! Tranqui. Va hacia el lugar más genial del mundo. ¡Violeta! ¡No! ¡Tú eres la lista! ¡Violeta! ¡Ay no! ¡Púrpura! ¿Dónde la enviaste? ¿Mi turno? ¡Claro que no! ¿No eres tan genial como para subir a la montaña rusa? ¡Yo soy genial! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Fuera de aquí! ¡Bye! ¡Diviertete! ¡Miren cuántos colores! ¡Esto es hermoso! ¡Wow! ¡No es tan malo como pensé! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No chocamos! ¡Ah! ¡Pensé que moriría! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Se tardaron! ¡Ah! ¡Eso fue muy divertido! ¡No fue divertido! ¡Púrpura! ¡Eres un sueño! ¡Sé que lo soy, chiquistriquis! ¡Ah! ¡Sabe lo que es! ¡Vaya! ¡Eso fue aterrador! ¡Bien! ¡Ya vámonos! ¡Qué mal que Escarlata no se asustó! ¡Vamos! ¿Por qué tuviste que mencionarla? ¿Qué? ¡Le habría encantado! ¡Adora a Púrpura! ¡Oigan, oigan! ¡Pero conocieron a Púrpura! ¿Por qué se enojan? ¡No lo entiendes, Hanna! ¡No! ¡La verdad, no! ¡No entiendes de amistad! ¡Ya! Bueno... ¡Violeta! ¿Por qué no le muestras? ¡Toma! ¡Echa un vistazo! ¡Ahí lo verás todo! ¿Qué es? ¿Fans arcoiris? ¿Es una cinta? Bueno, lo miraré. ¡Esperen! ¡Todavía no se vuelven amigos iris! ¡Eran humanas! ¡Qué buen episodio de los amigos iris! ¿No? ¡Fue genial! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! ¡Guau! ¡Siempre veían a los amigos iris! ¡Veamos más episodios! ¡Claro! El director no nos dejará. Es lo único que nos da felicidad. ¿De qué están hablando tanto por aquí? ¡Nada! ¡De los amigos iris! ¿Podemos ver más episodios? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! Tienen muchos que haceris. Pero por ahora prepárense para cenar. Les voy a preparar una deliciosa pizza. ¿Estaban en un orfanato? Nunca verán a los amigos iris. ¡Ah! ¡Es tan cruel! ¡Lo sé! ¡Estoy tan triste! Parece que su única diversión era el programa de los amigos iris. Ojalá pudiéramos conocer a los amigos iris. ¿Y si vamos a ellos? ¿Qué? ¡Escapémonos! ¿Qué? ¿Escapar del orfanato? ¿Se irán del orfanato? ¡Vayamos al parque de los amigos iris! Ahí está la puerta. Podríamos hacerlo. No hay nada que perder. ¡Vamos! ¡No está viendo! Muy bien, vamos. ¿Van a escapar? ¡Deprisa, vamos! ¡Corran, corran! ¡No nos ven! ¿Adónde van? ¡Niñas, no! ¡Corran! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Ahí viene! ¡La pizza está lista! ¡No nos contó! ¡Llegaron! ¡Oh, por Dios! ¡El parque de los amigos iris! ¡De verdad estamos aquí! ¡Voy a llorar! ¡Ay, no! ¡No llores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡De verdad está llorando! ¡Diablos! ¡Estaba abierto! ¡Qué locura! ¡Oh, este lugar es tan genial! ¿Saben qué es peligroso? ¡No es mejor que un orfanato! ¡El escenario de los amigos iris! ¡Aquí hacen el programa! ¿Creen que azul, verde o púrpura estén por aquí? ¡Muy bien! ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué sucede aquí? ¡Rajo! ¡Oh, no! ¡Están perdidas! ¡El amigo iris rojo! ¡Perdón por entrar! ¡Estábamos emocionadas! ¿Les gustan los amigos iris? ¡Sí! ¡Queremos verlos! ¿Verlos? Tranquila, serán parte de ellos. ¡Oh, no! ¡Tiene su control! ¿Qué? ¡Serán mis nuevas amigos iris! ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¿Qué me pasó? ¡Oh, por Dios! ¡Se convierten en amigos iris! ¡Mi cabeza es enorme! ¡¿Por qué soy tan alta?! ¡Perfecto! ¡Oh, Acqua! ¿Te ves como azul? ¡Me veo como pórpura! ¡Tú te ves como rojo! ¡Ah! ¡Está confundida! ¿Están asustadas o qué? ¡Más sobroso! ¡No! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Espera! ¿Qué? ¿Están felices? ¡Hagamos un club de fans de los amigos iris! ¡Qué gran idea! ¡Tienes razón, Acqua! ¡Muchas gracias, rojo! ¡Diviértanse, chicas! ¡Era lo único que las alegraba! ¡Y están felices de ser amigos iris! ¡Por Dios! ¡No! ¡Sabía que pasaron por todo eso! ¡Ay, wow! ¡Ya veo por qué es tan importante para ustedes! ¡Ojalá Escarlata estuviera aquí! Bueno, ¿saben? ¡Verde no está! ¡No puede apartar a Escarlata! ¡Pero claro! ¡Puedo ir a verla! ¡Vamos por ella! ¡Chicos! ¡Qué bueno encontrarlos! ¡Volví! ¡Debemos irnos! ¡Espera! ¡De diablas! ¡Púrpura está aquí! ¡Ya puedes hablar con él! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Muy bonito y todo! Pero puede que haya capturado a Rojo y Verde! ¿Qué? ¿Los capturaste? ¡Sí! ¡Miren! ¡Ya me dio miedo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Que sea mentira! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Están enjaulados! ¡Oh, perfecto! ¡Buen trabajo! ¿Por qué harías eso? Bueno, quería conocernos. ¡Vaya! ¡Qué gran idea! ¡Claro que lo es! ¡Enjaulémoslos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, por fin! ¿Saben qué? Tengo mi arma secreta. ¡Oh, gachaca! ¡Eres tan lindo! ¡Su rostro aterrador! ¡Oh, vamos! ¡Ay, me agarró! ¡No se asustó, Hanna! ¡Vamos! ¡Ven con nosotras, Púrpura! ¡Por fin! ¡Ayuda, Hanna! ¡Regresen! ¿Es que nos detendrás, Hanna? ¡Me aseguraré de que no! ¡Escalata, ya basta! ¡Nos vemos! ¡Alto, chicas, no! ¡Oh, rayos! ¡No pensé que eran fans locas! ¡Vamos! ¡Debe haber pistas en la base! ¿Qué es esto? ¿Un túnel? ¡Bueno, aquí voy! ¡Ay, por Dios! ¡Ya llegó! ¡Oh, bienvenido! ¿Qué es esto? ¡Hanna, estoy atrapado! ¡Ay, por Dios! ¡Rojo y azul están noqueados! ¡No he comido nada en una hora! ¡Tengo hambre! ¡Dramático! ¡Chicas, ¿qué es esto? Bueno, si quieres salvar a tus amigos, Iris, tendrás que responder unas preguntas correctamente. ¿Preguntas? Hay agua falsa y agua real. ¿Lista para contestar? ¡Ah, sí, claro! ¡Sálvanos, Hannah! Primera pregunta. ¿El amigo Iris rechazado, de quién es hermano? ¡Oh! Opción A, rojo. Opción B, azul. Y opción C, ninguno. Bueno, obviamente de rojo. ¡Duh! ¡No hay problema! ¡Con cuidado! ¡Ja! ¡Estaba en lo cierto! ¡Era lava falsa! Bien. Veamos si respondes la siguiente. ¡Bien hecho, Hannah! ¡No lo arruines! ¡No lo haré! ¡Lo salvaré! ¡Lo prometo! ¡Estas fans no me vencerán! Segunda pregunta. ¿A qué amigo Iris ves primero en el juego? ¡Oh, fácil! Opción A, azul. Opción B, rojo. Y opción C, naranja. ¡Oh! ¡Obviamente azul! ¡Duh! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mírenla! ¡Está herida! ¡Valde, valde, valde, valde! Primero ves a rojo cuando te lleva a la fábrica. ¡Te queda un intento, Hannah! ¡Y si te equivocas, bueno! ¡Ay, no! ¡Tengo que responder bien! ¡Hannah, no quiero! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Está bien! ¿Cuál es la pregunta? Última pregunta. ¿Quién es el amigo Iris olvidado? ¿El amigo Iris olvidado? Opción A, el hermano de naranja. Opción B, un vagabundo. Y opción C, el padre de rojo. ¡Ah, veamos! ¡Es B, Hannah! ¡Es B! ¿Crees que es un vagabundo? ¡Sí, lo es! ¡Estoy seguro! ¡No, no, no, no! ¡Es el padre de rojo! ¡Por favor, por favor! ¡Es lo mismo! ¡Ah! ¡Tuve razón! ¡Ah, qué alivio! ¡De verdad lo logró! ¡Eres toda una fan! Creyeron que me harían perder con sus preguntas de fans. Bueno, pues no. ¡Libiren a los amigos Iris! ¡Esto no lo hacen buen fan! ¡Sí, libérenme! ¡Están sufriendo ahí! ¡Es verdad! ¡Sí, miren! ¡Me desvanezco! Rojo y púrpura están inconscientes. ¡Sí! ¿No es posible que crean que un buen fan les haría pasar por esto? ¿Saben qué? ¡Deberíamos liberarlos! ¡Podríamos ser fans y también verlos! ¡Déjenos salir! Estoy de acuerdo. Creo que cometimos un gran error. ¡Sí! ¡Déjenos salir, chicas! ¡Sí! ¡Soy libre! Lo lamento, Azul. Menos mal están bien. No sé si pueda aceptar tus disculpas considerando lo que hicieron, pero gracias por liberarme. No entiendo. Te compensaremos. ¡Sí! Chicas, quizá podamos hacer algo. Algo que los haga felices. ¿De veras? Ah, ¿cómo qué? ¡Oh, por Dios! ¡Hicieron algo productivo! ¡Mercancía de los Amigos Iris! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Wow! ¡A la tienda de los Amigos Iris! ¡Chicas, esto es asombroso! ¡Vaya! ¡Sí que tomaron otro camino! ¡Mírense! ¡Señor! ¡Ya comió su rebanada gratis! ¡Váyase! ¡Pizza! ¡Armadura de los Amigos Iris! ¡Vaya, chicas! ¡Esto es asombroso! ¡Esto es ser un buen fan! ¡Miren! Tengo el control de rojo. Lo tomé de su laboratorio junto con otras cosas. ¡Ahí tiene mucha tecnología! ¡Wow! ¡Lo tomamos prestado! ¿Verdad, Violeta? ¡Claro! ¡Oh, sí! Y el cuchillo con el que mató a muchos Amigos Iris. ¡Oh, por Dios! Y las pistolas borracolores. ¡Vaya, bien! ¡Muy bien! ¡Esto es asombroso, chicas! ¡Esto es ser un buen fan! ¡Se ayudan a ustedes y a otros fans que disfrutan lo mismo!